Alcalde distrital de la banda de Xilcayo, José del Águila García, participó de sesión descentralizada, donde tocaron temas medioambientales, residuos sólidos y en pistas y veredas. El brugomaestre dijo que la banda será uno de los distritos más limpios de la región. Además fue uno de los pocos alcaldes que participaron del evento congresal. Creo que es muy importante la labor que todos los funcionarios, en este caso las autoridades, deben cumplir y trabajar con sus regiones para analizar algunas problemáticas, conocer un poco datos estadísticos sobre unos temas de coyuntura, que se ha tocado mucho el tema medioambiental, la zonificación económica y ecológica, el programa que tiene el Ministerio de Vivienda, pistas y veredas, que también es un programa que ayuda a que la ciudad se crezca más, se urbanice más. Entonces nosotros como autoridades estamos llamados a estar en estas reuniones, también a conocer más a detalle algunas cosas técnicas, porque es muy importante que las autoridades no solamente participen en el protocolo, sino también son los que van a tomar decisión. Y uno no puede tomar decisiones si no conoce a veces a profundidad alguna cosa. Seguramente uno no es experto en las materias, pero las decisiones políticas pasan por un tema también de conocimiento. Uno tiene temor cuando no conoce los temas y estos son eventos de mucha información valiosa. Por eso es importante participar. Había una crítica de uno de los expositores en el sentido de que más de la mitad del auditorio ya se había retirado y siendo además funcionarios del sector público, me parece. Sí. ¿Es importante asistir? Claro. Si hay que asistir hay que buscar estar hasta el último. Si no vamos a un evento, solamente al protocolo, para la foto, o tenemos otra agenda, pero cuando son eventos uno también le valora la importancia de una actividad. Entonces solamente cada uno responde por sus actos y nosotros como alcaldes estamos acá, en nuestro distrito, porque queremos trabajar el tema ambiental muy importante, residuos sólidos, tenemos un proyecto de inversión pública que vamos a desarrollar durante los cuatro años para poder educar a la población en el tema de manejo de residuos sólidos domiciliarios y así convertir a la banda de Silcayo. Aspiramos a convertir a la banda de Silcayo en un distrito más limpio de la región de San Martín y eso implica hacer muchas cosas, ¿no? No solamente una campaña de limpieza de los ríos o un recojo, una limpieza masiva de residuos sólidos, no, sino implica hacer muchas cosas, ¿no? Como eso, para lograr esto. Y pasa por un tema de cambio de actitud de todos los ciudadanos, porque si los ciudadanos... Claro, si la ciudadanía... Un pueblo que queremos que esté limpio no es porque hay más trabajadores que van a estar limpiando la ciudad, porque los recursos no darían para poder alcanzar, a garantizar ello. Lo que implica es que la población cuando come un caramelo o un chicle no bote en la calle, porque los recursos que se invierte, que es el recurso humano para limpiar la ciudad, es recurso de todos nosotros. Es lo que venimos difundiendo a la población. La plata no es del alcalde, la plata es de todos los ciudadanos que lo está administrando el gobierno local, pero que tenemos que tener un enfoque, si nosotros ensuciamos la ciudad, gastamos más para poder limpiarlo. Y esa plata debería invertir en obras, debería invertir en pistas, en veredas, en agua, en desagües, en colegios. Y tenemos que tener una conciencia, y eso implica pues todo un trabajo de educación a la población, de sensibilización, porque la población cambia de actitud, por eso es que tenemos ciudades en Latinoamérica, acá en los países que han desarrollado valores, y hemos tratado todos de cambiar de actitud, y eso hace que nuestra ciudad sea más acogedora. Señor alcalde, por último, usted estaba en Lima, me parece, ¿hay unas gestiones que estaba realizando? Bueno, hemos estado en reunión con el ministro de Vivienda, viendo algunos proyectos sobre el tema de pistas y veredas, bueno, a la espera de que se pueda lograr, ¿no? Mientras que no está en la transferida de los recursos, uno no puede hablar que todavía de nada, ¿no? Estamos gestionando, estamos formulando proyectos nuevos, ahora nos toca desarrollar, y ayer en horas de la mañana tuve una reunión con el doctor Nertalí Santillán Ruiz, que es el viceministro de Salud, estamos en una gestión para ayudar a implementar al hospital de la banda de Chilcayo, que sirva como una contingencia para el hospital de Tarapoto, ¿no? Porque decían en la última reunión que tuvimos con los técnicos de acá, del hospital de Tarapoto, hay algunas atenciones que no deberían ser desarrolladas, ahí hay camas, centros quirúrgicos que no deberían de hacerse allí, deberían de ser de mayor complejidad Tarapoto, y en las zonas periféricas la atención es un poco más simple, digamos, ¿no? Que también enfermedades que sí se pueden tratar. Esa es la idea del hospital de la banda, que sea que contenga lo que Tarapoto debería de concentrarse en tratar enfermedades un poco más complejas u operaciones en todo caso. ¡Gracias!